Las armas son del demonio, porque vuelven criminales En las ciudades de historia, allá por esos lugares Cómo sonaron balazos entre puros judiciales Enrique Zámano Ruiz, a otro agente previno Cuídate que el quemador, ya viene por el camino Viene buscándome a mí, y a ti también Marcelino Cuando llegó el quemador, se oyeron muchos disparos Luego salió como un rayo, y en la jefa apurallaron A Enrique Zámano Ruiz, y a Marcelino Tirado Vieron la orden de aprehensión, por macharados agentes Buscaban al quemador, lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla, el comando de la muerte Compañeros judiciales, les gritaba el quemador Ya tengo muchos delitos, y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre, pa' que vuelvan con honor Después de muchos disparos, un cuerpo al suelo cayó Con su pistola sin balas, en medio de una labor Murió Ismael Garza Flores, el temible quemador